Más de vuestros padres de las grabaciones de la grabación de 2015 Se llama Señor de Cabrona Miebre Más de vuestros padres de las grabaciones de la grabación de 2015 Se llama Señor de Cabrona Miebre Más de vuestros padres de las grabaciones de la grabación de 2015 Se llama Señor de Cabrona Miebre Más de vuestros padres de las grabaciones de la grabación de 2015 Se llama Señor de Cabrona Miebre Y mi amigo mío me presura que se fiera porque lo conozco Lo que tiene es la lengua muy suelta y eso puede ser muy peligroso Su mirada me lo dice todo, el temor se le ve a cuatro leguas El valor se demuestra por ellos, mejor póndale rienda a su lengua De cabrón a cabrón soy de Dios, si usted quiere puede comprobarlo Un valiumbo saliendo a su boca, porque yo estoy curado de espalda No se hay muchos que se creen volar, cuando el pase le llega al cerebro Se engrandecen como pavorrean, son pollos en el gallinero De cabrón a cabrón se titula esa canción con madre, seguro que sí Y continuamos con esto bonito